Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de For Honor, en el último episodio pasamos por el Maier, estamos en la fortaleza de Koto y empezamos el gran saqueo, el legendario gran saqueo Hablamos en el anterior episodio un poco de las Valkirias, de como eran como unas sacerdotisas guerreras, como paladines más o menos También hablamos de que los Uscarles eran como Jarls o candidatos a Jarls y de como los invasores eran como el típico bárbaro de D&D y que no creían en la armadura Por lo tanto en este podríamos hablar de los Berserkers, que son... vamos Berserkers, Berserkers Luchamos tres días sobre el puente Detrás del puente había una ciudad repleta de riquezas, si fracasábamos tendríamos que regresar con las manos vacías Bueno, puesto que... vamos, solo puesto que Berserker Tienen su nombre oso y se refiere a que la mayoría de las veces solían llevar pieles de oso encima Pues me parece un poco extraño que no tengan pieles de oso en el juego original, pero... Bueno, en el juego en sí Pero me parece... me sigue pareciendo... No me importa tanto que no las tengan ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, sí, los Berserkers se creía que cuando entraban en combate hacían una... Au Vale Vale Perdón Un Berserker Se supone que los Berserker tenían una furia incontrolable en la que entraban Y les daba fuerza sobrehumana y cosas por el estilo Se llegó a hacer algunas teorías como... Eh, son drogas Vamos a hacer que huyan Menuda invasión más simple, entrar por la puerta Au A ver, tú, aquí Ah, me ha matado... me ha quitado la... la muerte, ¿será posible? Vamos Vale Vale, vale, vale Puñeteros Shurokis Como los odio ¡Au! 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 Ahí estamos Vamos a hacer que tiemblen de miedo Ahí estamos Perdón Eh, vamos Vamos por aquí Eh Eh Arqueros, ¿será posible? Ay, no me... No me deja cogerlo No me deja cogerla ¡Ay! Vale, ocúpate tú Vamos a sopor esos arqueros de ahí Ya está A ver, vosotros Ya estoy harto De que utilizáis Bueno No he hablado mucho de los arqueros, pero... Así era como... como actuaban los arqueros de la época Tenían una espada Y tenían... Eh... Eh... Oh... Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Vale Pues eso, que los arqueros tenían... Tenían el arco Y tenían o una espada O una daga Normalmente era una espada Preparada para el combate Por si se acercaba alguien desde... Desde lejos Ya estamos Ya estamos Uh, el perro Habíamos llegado lejos Que si habíamos llegado lejos Ya estamos aquí Tú A ver Perfecto Entremos Ya casi estamos Venga Ahí está Es nuestro Vale Hay que preparar Lo que sea para pasar de esta... De esta puerta ¿Cómo que no? Parece una puerta Sí Hacer lañicos Claro que sí A ver Ah, vale Pues abre la puerta Mientras estás ahí No es mala idea Puede que viva Vale Vale Eso sí Es un problema No me digas más El favor de al poder es caprichoso Muéstrale que eres audaz Y se asegurará de que obtengas la victoria Pero si esa audacia se torna en arrogancia Te entregará a tus enemigos Vale Vale, eso es un problema Es un problema muy gordo Es el jefe de esta campaña Habrá que ir A por él Valhalla Valhalla Vamos a por ellos Vamos a por él A ver, quita Tú también Adiós Aquí estamos Vale Vale Eso es un problema Vale 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 ¡Adiós! Uno de dos ¡Lucha conmigo, cobarde! ¿Será posible? ¡Cabrón! ¡He dejado de utilizar el Kagebushin! Vale A ver Ahí estamos A ver Ahí estamos A ver El Kagebushin La técnica del ninja por excelencia Básicamente Utilizar trucos O utilizar dobles Otras personas que se Que se vistan como tú Para hacer parecer que eres Que te puedes multiplicar Es casi tan famosa como las bombas de humo Vale Allá vamos Vale, guapetón Tus hombros no han servido para nada Me está dando No puedo esquivarlo bien Porque en eso es donde vienen los golpes Porque está en dificultad realista Si fallo tengo que volver a empezar Au I know not Vale Vale, 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 vale Este tío es muy duro Mucho más duro Vale Uff Au Que suerte que tengo la cura Si no me hubiese matado mil veces Tu has derrotado a mis amigos Au O Og Hoy es tu último día ¡Oh, venga! ¡Oh, vamos! Me estoy hartando de este tipo Bombas de humo Clones sombra Y encima estoy en modo realista Y esto no es Esta no es la peor campaña Y con eso me refiero ¡Au! Voy a esperar a que se cargue esto Y voy a cruzar en cuanto lo tenga todo cargado Lo tenga todo listo Porque si no me va a dar una paliza Y sigo diciendo Esta no es la campaña más difícil Cuando decía lo de peor campaña Quería decir la campaña más difícil ¡No es la misma! ¡Aberta! ¡Uh! ¡Ah! A ver Au No puedo agarrarle Vale Tú no eres tan duro Y aquí todos nos podemos Volver dorados Au Au Nunca hay que fiarse de un enemigo así Es muy bueno con la espada Y tiene un montón de tatuajes A lo mejor En algún momento Perteneció a la Yakuza Adiós Está muerto Córtale la cabeza Para asegurarse Si señor Así es como se hacen las cosas Y ahora Vamos a invadir A ver Ah Ya nos ha abierto la puerta Perfecto Lo logramos Uff Tras el portón Riquezas Y botines Nos aguardan Si señor Comida buena Oro Y por supuesto Mujeres Y Apolion Lo estaba viendo Todo desde el principio ¿Qué está pasando aquí? A ver Si los comandantes De la legión de hierro Descubren esto Ya podemos hablar libremente Bueno Qué alivio Somos tus humildes siervos Señora Bueno ¿Cuál es el plan? Guerra Ya está Es el plan El estado natural De nuestra especie Y aún así Los monstruos Los monstruos La evitan Son cobardes Tenemos que ser valientes No podemos abrir frentes por doquier Si Si reclutamos a nuestros enemigos Para la causa Hacer que los demás se peleen entre sí Y estar en un estado de guerra Continua Claro Que llegará un momento En el que se agote Se agote todo He completado la historia De los vikingos En realista Si señor Vale Ahora nos queda La de los samuráis Que es más difícil aún Pero bueno Aquí termina La campaña De los vikingos Y antes hicimos La de los caballeros Por lo tanto La que nos queda Es la de los samuráis Y me parece Que volvemos A donde empezamos Empezaremos Con la primera campaña En la ciudad de Koto Que se llama De ver Hasta entonces Dadle a like Suscribiros Si tenéis algo Que recomendar Hacedlo Cuando Hacedlo en el siguiente vídeo Y nos vemos Allí En el siguiente vídeo